Nueva hipótesis sobre la desaparición de Loan En las últimas horas, Catalina, la abuela de Loan, habló en la prensa y lanzó una nueva hipótesis sobre la desaparición de su nieto de 5 años en Corriente. Según Catalina, Loan podría estar con su padre biológico y no con José Peña, quien hasta ahora ha sido reconocido como su progenitor. Esta declaración añade una nueva dimensión al caso y podría cambiar el curso de la investigación. José Peña ha refutado rotundamente estas afirmaciones, insistiendo en que Loan es su hijo biológico. Porque yo recién estoy hablando con tu mamá. ¿Loan es hijo tuyo? Sí. ¿Qué? Hijo biológico tuyo. Sí. No tenés ninguna duda al respecto. ¿Por qué no? Te pregunto porque hablamos recién con Catalina y nos dio una versión de un problema familiar, de dudas respecto a la paternidad tuya de Loan. Disculpame que te lo pregunte así, pero nos lo dijo ella y te lo tengo que preguntar. No, no. ¿No se lo pudo haber llevado a una persona que cree que es el padre? No, no. Mientras tanto, las autoridades continúan con un amplio operativo de búsqueda y manejan varias hipótesis, incluyendo la posibilidad de un secuestro. Seis personas están detenidas en relación con la desaparición de Loan y no se descarta ninguna teoría en esta investigación en curso. Los invitamos a suscribirse para mantenerse actualizado con las últimas novedades sobre este caso. Muchas gracias. Muchas gracias.